¡Pum! 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 Y se lo damos en 3, 2, 1 Mirad mi hermano, mis flows te expanden si me joden Me toca contra el Wonder Piletones En realidad vengo para rapear a los tarantinos Pero yo soy más de cine gore En realidad vengo a rapear con demasiada calidad Voy a rapear sin errores Hermano, yo te voy a sacar como Monstering Soy el free sin temores Hermano, no como un mistake Yo hago un mixtape sin mixtape Vos lo viste, es un chiste, es síntesis Hago un mixtape sin chiste, soy chiste, en fin Así que así la ve venir Vos lo viste, ¿no lo viste? El pibe anda en calchín Madafaka sacando así a los maridos Cholichima, si están mi machín Es yo primo, escuchando que los machín Es yo primo, ¿estás viendo que se los machín? El día aquí lo pongo colorado Hermanito, estamos bien terminados Pa' mi pabellón, el yo, primo Te estamos haciendo que muevan camellos El yo, primo, un buen asado, comillo Ah, primo, el asado, guarda mi colmillo Guarda mi colmillo Que te van a dejar un cunai en el bolsillo Como rayo amarillo Pensaba que la volvió y que estabas pillo Esto es con tu las talas a ladrillo A ladrillo ¿Y vos qué haces? Si postas hermano, solamente te caes Pensás que sos muy bueno, pero nunca lo haces bien Porque después de tu barra solamente decaes Y si me caigo, yo hablo de 10 El pibe que andas escabio y también andas refresh Puedes venir a cotarla y hacerlo otra vez Pero te quiebro la pata y si te perdías empiezas ¡Tiempo, guacho! ¡Fuerte aplauso para los tres competidores! ¡Voy! 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 Y se lo damos en 3, 2, 1 ¡Wonder! Hermano de Saliño, todos los puntos de Chacar Rompo el aura, todo tu ente corpóreo Corte que se te salga el alma Estoy cosechando como la parca, pero no tengo una guadaña Tengo algo más específico, una cimitarra Así que vos fijate que ahora te comen la cigarra Las siete plagas de Egipto y este pibito re plaga Te querés ser el bueno, nunca te dieron la sala Te derriten en aceite, ¿cómo te da la cara? ¡Diez! ¿Te haces acordar a X-Men, el pibe que estaba complejado? Porque le salían las plumas en la espalda ¡Diez! Tienes el cuchillo para arrancarte ¡Sacando los flicos como un tatami! ¡A ver cuánto pueden contra mí! ¡A ver cuánto pueden contra mí! ¡A ver cuánto pueden contra mí! ¡Última! La quinta sinfonía es muy distinto Si merodeás, en realidad si vos me odiás Pero amás mi melodía Me lo dirías todo por atrás ¡Tiempo! ¡Vos he hecho fuerte aplauso para los tres competidores! ¡Vos he hecho fuerte aplauso para los tres competidores! ¡Vos he hecho fuerte aplauso para los tres competidores!